Hola amigos de Vagamundos, esta es la Torre de Hércules de la Coruña, el faro más antiguo del mundo en funcionamiento. Del siglo II, romano, por supuesto no es el aspecto original, antes tenía unas rampas exteriores para poder subir carros de leña y hacer fuego, y era redondo. Es patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde hace poco más de 10 años. ¡Hasta pronto!